Rafael Aviña, ¿cómo estás? Muy bien Héctor, ¿y ustedes? ¿Cómo ves? Encendidos. Sí, no, es lo que veo y realmente se va a poner, hoy y mañana van a ser dos días sumamente difíciles. ¿De película? Sí, la verdad es que sí, ves, es una ciudad sitiada por completo, ¿no? Día de furia. Sí, como para verla desde un helicóptero. O como aquella película de los perros, ¿cómo se llamó? Este, el... ¿Tarde de perros o algo? Sí, la de Alpa Chino. Sí, ándale. Y John Casale. Sí, es así, exactamente igual. Pero fíjate que ahora en esto están participando, lo mencionaban muchos jóvenes, mañana se van a sumar muchísimos muchachos, incluso como decía Dora, que no había nacido, en el 2 de octubre por las preparatorias, pues van a estar ahí, y los movimientos sociales son cada vez más y más fuertes y cada vez son más jóvenes. Ya lo vimos en Egipto, en Grecia, en España, en Chile. Lo que te voy a decir es lo que pasó allá en Tiananmen, en China, o sea, en algún momento que fue tremendo. Ah, en la plaza, sí. Sí, sí, sí. Pero lo que sí es un hecho es que las autoridades ya tienen varios años en donde ellos no han querido meterse, no han querido, este... Puede ser como un ejemplo de represión, entonces eso va a seguir. No, pero si les basta a actuar dentro del margen de la ley. Pues sí, con eso es únicamente, o sea, ni siquiera tienen que ser un gobierno represor de por sí, sino solamente lo que marca la ley. ¿Sabes qué tiene el huésped de los pinos? El recuerdo de Atenco, que a pesar de tener toda la razón, las autoridades tuvieron que echar caballería. Sí, ahí sí estuvo tremendo, pero ya ves que incluso, bueno, hasta documentales salieron y todos los policías quedaron muy, muy mal, ¿no? Y sobre todo lo que queda así como en el aire, para la gente en general, es de que los policías fueron violadores, represores, abusadores de mujeres. No, pero ellos empezaron. Ah, no, sí, claro. Pero digamos que eso es lo que queda como en el recuerdo colectivo, esa es la imagen. Sí, eso sí. Sí, es lo tremendo, lo mismo que en el 68. Oye, ¿y de News Divine no se ha hecho un documental? No, no, de eso todavía no. Pues órale, entrale. Pues sí, ahora estaba viendo un reporte que, ¿sabes qué? Bajaron de precio y ya no tienen demanda. ¿Las cámaras de video fueron sustituidas por los aparatos usuales? Exacto, ya los celulares y los iPhone ya pueden hacer... ¿La tablet? Claro, hasta con mayor calidad, una tablet con mayor calidad que una cámara de video. Pero lo que sí, Héctor, fíjate que sí es muy curioso, que antes sí había como esta conciencia social de los jóvenes que estaban interesados en la imagen por documentar todo este tipo de situaciones. Y ahora no, ahora como que no hay interés de que alguien documente esto que está pasando en todos sentidos. No solamente de un lado, sino de no ponerse de un punto de vista de unos nada más, sino tratar de ser un testigo con la imagen. Eso lo está haciendo la televisión. Pero yo no he visto a los chavos, incluso los jóvenes que están estudiando cine, que se supone que deben de tener como una conciencia más social en cuanto al manejo de la imagen. No lo están haciendo. Fíjate que ahí en el Monumento a la Revolución, o anteriormente en el Zócalo, hubieran sido excelentes escenarios para hacer ese trabajo precisamente los estudiantes de cine. Sí, fíjate que si yo fuera profesor de alguna de estas escuelas, ¿qué los mandaba a la calle a filmar? O sea, es que ahí está precisamente la práctica real, ¿no? Lo que cuando estábamos en la prepa, en el CCH, que decían los maestros, porque no decían la práctica, decían la praxis, así lo decían todo el tiempo. Ahí está, en las calles, y sería una buena oportunidad. Ya después la parte de la técnica del montaje, de editar, de a qué le das más importancia, a qué ángulo, a qué toma, en qué momento dejas más segundos o menos segundos una escena. Pero esto es algo que sí deberían de estar haciendo. Hacer lo que hace aquel actor, ¿cómo se llama? El año que vivimos en peligro. Exacto, Mel Gibson. Ándale, Mel Gibson y su ayudante. Sí, en Jakarta, ¿no? Sí, sí. Con el presidente Zucarno. Todo está basado en el reportero este que anda pendiente de todo lo que está ocurriendo. Sí, y que ahí él es fotógrafo y tiene el ayudante este que era una, que en realidad era una actriz, ¿no? Hunt. Sí, como Jack Black, Jack Black en la película King Kong, que sale haciendo un homenaje ahí a, a este, al de, al de Ciudad, ¿o qué hay nombre? A Orson Welles, cuando se acerca el, 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 el dinosauro, creo, y le dice, espérate, espérate, sigue, sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando, ya que no es posible seguir más, ya detiene la imagen. Sí, es que, la verdad es que yo creo que eso también es, es, es importante ver otro punto de vista y no el punto de vista que, que nos propone la televisión, porque la televisión, pues está expuesto a muchísima manipulación en muchos sentidos, ¿no? El 68 ya tiene documentos fílmicos muy importantes. Y además, ¿sabes Héctor? Que siguen apareciendo nuevas montajes, sobre todo gracias también a la tecnología, en donde muchas imágenes ahora las han podido, este, recuperar, y todos estos nuevos movimientos no lo hay, sí lo hay en Atenco, hay un documental sobre Atenco, ese sí me tocó verlo, pero este, de esto, no sé, bueno, de hecho, incluso hasta algunas situaciones que son, que pueden ser tan atractivas visualmente, como han sido las marchas de orgullo homosexual, tampoco ha habido nada de eso, no hay quien filme eso, es que es otro movimiento muy fuerte y cada vez crece más, cada año es más, más grande la marcha, y se suman más personas. Y todo eso es muy interesante, no solo como documento, sino que llama la atención que ese tipo de manifestaciones existan en nuestros días, que sean parte de la historia que vivimos. Sí, exacto, porque, por ejemplo, yo lo pienso cuando yo estaba en la prepa, en la universidad, pues eso era impensable que sucediera, y ahora tienen esta oportunidad de estar, los jóvenes de estar, este, que coinciden con todo este tipo de efervescencias sociales de diferentes calibres, de diferentes situaciones, y que es una gran oportunidad para aprender, para asimilar, y sobre todo aquellos que están interesados en hacer cine, pues en sumarse a eso. Pues yo ya no tengo nada que decirte, ¿y tú? Digo que bueno, que nos escuchamos el día de mañana. En eso quedamos.